En las últimas horas fueron reportados 1.725 casos nuevos de COVID-19, con un porcentaje de positividad del 25,37%, tras la realización de 6.799 pruebas durante este miércoles 16 de junio. La cifra de casos confirmados en el país llegó a 276.927, de los que 17.972 se encuentran activos. Por su parte, la cartera de salud pública reportó 22 pacientes fallecidos, todos corresponden a días anteriores debido a un retraso que se viene arrastrando desde hace varios meses. Ya con estos datos, la cifra de víctimas mortales ascendió a 8.549. En la actualización de casos, se resalta la recuperación de 1.212 pacientes y el número de los que han logrado superar este virus subió a 250.772. En cuanto a los datos de vacunación, han sido administradas 745.323 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 33.224 en las últimas horas, 2.731 fueron segundas dosis, con lo que subió la cuenta de personas inmunizadas completamente a 141.150, quedando 604.173 a la espera de la segunda dosis. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.